Silencio, ya va a empezar el comercial del Prion Express Bienvenido a la casa de Carlos de Boricua Donde hablamos sobre la casa de los 199 dólares, el Prion Express Bueno, aquí con otra experiencia comprando un nuevo vehículo Me monté en el autobús y no estaba prestando atención Y me bajé a un local llamado Sleazy's Auto Sales Pero que experiencia tan terrible, tienen que ver lo que me pasó Pero que pérdida de tiempo Bueno, lo bueno de esto fue que hablé con el carbito ese, el Eric Y él me dijo que me iba a ayudar Él tiene los mejores precios en todo Houston Así que voy para el Prion Express Bueno gente, hasta la próxima Adiós